un volumen chicos y bienvenidos a el episodio número 18 de esta serie llamada magical blogs y en este episodio de hecho antes de comenzar quisiera mostrarles lo que me olvidé enseñarles ayer que era el mejor f3 que es esto que me puedo mover y es medio raro moverlo pero me puedo mover hacia delante y ver hacia todos lados mientras camino es simplemente esto para que funcione el meter f3 creo que se llamaba y ya y así explicando lo que hice fuera de cámaras fue recoger un poco de obsidiana llorosa me hice un cofre de estos para encerrar a espíritus y de hecho creo que ya se me pasaron las ganas de ir a la mina porque fui a la mina y me apareció un monstruo que nunca había visto antes un tipo negro de unos 45 bloques de altura y de dos o tres bloques de ancho que creo que se llamaba el life steeler que era un robador de almas si no me equivoco es de el evil craft y era un life steeler era una cosa muy grande que daba mucho miedo y me lo llevé sin más también estuve haciendo un montón de estas mejoras y se 10 acá y 14 acá creo que es ponerle el mod que puedo estaquear más de tres objetos por el que puedo poner un montón de éstas y va súper rápido creo que de hecho con uno de estos cofres llenos puedo sacar unos 100 manzanas por ahí doradas así que comida prácticamente no me va a hacer falta solamente tengo que hacer más de esos orbes para tener ilimitado no sé por qué me traje la caja de noche quería la sangre voy a tener un poco de sangre por aquí de hecho esto también lo voy a activar porque en ese episodio si no me equivoco vamos a obtener unas gafas que van a hacer que los fantasmas dejen de golpearme y dejen de afectarme en todo vamos a poner la sangre vamos a poner al norte y van a ver lo rápido que esta cosa se genera gastan menos sangre bueno sigue estando un montón de sangre pero gasta menos que de lo normal muchas cabezas de noche y todo eso también fuera de cámaras lo que hice aparte de traer la piedra llorosa fue interactuar con aldeanos con uno hice un intercambio creo que con edward estuve comerciando un poco con alguien y el primer comercio me dio una especie de libro si no me equivoco debe estar por aquí si acá está el libro del trabajador o algo así a uchi no como se va el libro trabajo de construcción esto es un libro que me dio un comerciante y en resumen dice los aliados podemos hacer un montón de cosas traer a hacer granjas y todo eso pero lo único que no podemos hacer es hacer construcciones así que este libro lo pongo en tus manos y poco más este es el libro de un constructor que ha estado vagando por todos lados y supuestamente puedo hacer que estos tipos construyan edificios que son necesarios para un pueblo porque al parecer estos señores se enferman y necesitan un hospital o cosas varias así que vamos a investigar cómo hacer eso y en este episodio también quiero mostrarles lo que estuve viendo en el mini mapa que estoy investigando un poco a mi alrededor y es esto lo que encontré acá hay una especie de construcción extraña que no había visto antes se ve muy bonito y sé que hay debe haber cosas interesantes y otra cosa que estuve viendo y además que no me pueden ver al padecer el dragón madre no es necesario matarlo para tener los huevos de dragón sino que la madre puede quedarse durmiendo y nosotros podemos robar los huevos de dragón así que vamos a ver si en este episodio podemos hacer todas esas cosas y comenzar también con esta cosa de los magos que al parecer ya sé cómo mejorar esto pero no sé para qué sirve empty 2 o 3 no sé si son acumulables o no pero vamos a comenzar primero quiero ver qué se puede hacer con este libro de trabajador ok dice para comenzar esto tenemos que crear primero un plano que se hace usando tinte azul y papel tinte azul de donde se saca chicos creo que de la pila sol y verdad tengo un montón la pila soy perfecto tinte azul no va a hacer falta y papel tampoco porque tenemos caña de azúcar que da miedo bambuno y esta cosa porque me tapa venga aunque entonces con la caña de azúcar hacemos papel y con el papel y tinte azul podemos hacer los planos verdad pero cómo se hacen los planos ok entonces es papel rodeando volvemos con papel uno de tinte azul y con eso tendríamos un plano perfecto y ese plano es esto corazón 2006 aunque también puedo tener rangos eso se me olvidó pues podemos tener rango incluso hasta de rey o sea podemos gobernar es gobernar a este pueblo pero hablando así creo que no llegó a ningún lado rango ahorita soy un campesino común tengo corazones 1061 tenemos tres construcciones población 717 ok 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 este no es mi rango este es el rango general de la aldea este es nuestro mapa tenemos un campanario un cementerio y una casa pero lo que pasa aquí es que creo que el cementerio no es un cementerio y en realidad lo está tomando como cementerio porque hay un montón de muertos aquí y hay nuevos a ver entonces qué es esto que tengo que hacer al el pueblo se llama mi dacre tenemos un catálogo entonces son almacenes herrerías enfermerías cementerios bibliotecas casa grande prisión prisión y interesante al podemos añadir no a por cierto si bien si bien este lugar un poco diferente que siempre se me olvida es porque ya quité todos los cofres y un poco reconstruido esto y reacomodelo a el lugar para que sea mejor ahí también he terminado de rellenar este libro con todos los manuscritos que había y no me dio mucho más que conocimiento y ahí es de dónde saqué lo que la madre dragón está durmiendo y podemos llevarnos los huevos o que esta cosa no entiendo avanzado podemos restringir acceso ok puedo dejar que la aldea añada añada edificios automáticamente solita pero añade una construcción como construcción demasiado pequeña no entiendo normas impuestos aldeanos tenemos un montón de aldeanos perfecto este tipo es un guerrero pero de primera rango que no sé qué tengo que hacer soy un campesino que tiene que construir una casa grande y un almacén entonces necesito un catálogo para construir un almacén necesito cuatro cofres y un atril ok entonces necesitamos un atril que sería con no me equivoco una librería que se hacía con cuero y papel y un poco de madera para hacer las losas así tenemos un libro pero necesitamos 3 ok tenemos tres libros con esto hacemos una librería y con una librería y los dos aquí y arriba tenemos un atril por lo que escuché los aldeanos tienen que construir la casa yo no así que simplemente voy a retomar los objetos para ver si lo pueden construir ellos mismos entonces con el manual que lo tengo aquí sería venir al catálogo elijo un almacén construyó un edificio como no entiendo no entiendo o sea lo tengo que poner en un lugar donde tenga más área verdad yo ahorita me estoy bloqueando un poco con esto algo voy a quitar esto para ver si es esto voy a tomar un espacio más grande este espacio sea suficientemente grande la construcción es demasiado pequeña aunque me estén de la aldea supuestamente el punto rosado soy yo y tengo que irme a un lugar donde haya espacio guapo no espacio ningún lado voy a quitar todos los árboles posibles y bueno aunque me veo capaz de quitar estas construcciones ya que no son tomadas como construcciones en sí pero esta cosa es una gran cosa tendría que quitar un montón y aunque ya entendí ya entendí ya puedo irme hasta el lugar donde está el objeto lo puedo remover por ejemplo puedo irme a esta casa le voy a remover y esa casa literalmente ya no existe para los aldeanos pero si a la casa le pongo lo que me está pidiendo en el catálogo y le voy a añadir construcción lo que hace es darme un almacén ahora este lugar sería el almacén del pueblo ya entendí cómo funciona esto ya tengo que construir una casa grande cómo se construye eso posadas y una casa grande no armería visión casa grande cuatro camas bien de hecho voy a poner también acá los cofres para dejar cosas que me están sobrando y no tener que guardarlos siempre en orden aunque ahora que tengo las cuatro camas debería tomar una casa por ejemplo está que está súper cerca y además bueno es un lugar super asequible llevo esto y rompo la nana y acá abajo voy a poner dos camas aquí una y de hecho otra aquí para que no estén tan cerca a mí me incomodaría a dormir tan cerca de otra persona de verdad así que nos pondría a una distancia razonable perfecto y ahora si vengo con el manual en la mano el derecho añadir y ahora si tenemos una casa grande ok empiezo que dice dice que ahora soy un comerciante que no le doy a la tecla consigue primer rango de la aldea así a ver el rango soy ahora soy un comerciante pero tengo 684 corazones como quien no muchos me quieren tengo que obtener un total de 800 corazones y construir una posada y una armería si no me equivoco enfermería ok entonces en la posada se hacía de forma aunque ahumador tocadiscos y camas las camas como que son muy costosas ojitos el ahumador se hacía con madera y un horno ok es súper simple entonces esta cosa era primero un horno y luego la madera alrededor tenemos ahumador un tocadiscos creo que tenía por algún lugar no tengo como se hacen tocadiscos era barato súper barato sólo solamente cuesta un diamante un diamante y un poco más de madera sin más le damos la vuelta de esto ponemos un diamante un y no hay complicación tenemos tocadiscos voy a intentar interactuar con todos estos para ver si puedo sacar más corazones tengo como sacó corazones de hecho ya tengo mil seis y tantos corazones con una sola hablada aquí no me voy a meter porque es la zona de encantamientos fue un niño y es nueva no pongo camas y ya empezaron a hacer fiesta pongo camas y empezaron a hacer fiesta estos señores dios hay que despegarlos y no empiezan a repoblar todo el mundo estoy muy lejos no tengo estar más cerca mi pueblo el área que tiene esta cosa es muy pequeña comparado a todo lo que necesito o que ya que atrás había otra casita me había olvidado de éstas y el espacio que si hay espacio porque acá pueden vivir no es muy pequeño acá sí pueden vivir esto sí es una casa un poco más razonable incluso la de la izquierda parece mejor y tenían cosas acá no había visto eso también tenían un cortador cosas raras este lo voy a quitar porque me quita corazones cuando lo abro no había entrado aquí que raro hubiera jurado que sí acá se pondría dos camas más o menos juntas aunque esto bueno hay que hacer bien las cosas desde el comienzo agarramos otras dos y para que no se sientan tan lejos uno de otro ya que siendo un aldeano en un mundo apocalíptico diría que dormir juntos es mejor a no ser que duermos con el hombre lobo obviamente está muy lejos un poco más cerca como sería un poco más cómodo y este para que no sea tan discriminado ahí está perfecto ahí esta cosa lo tengo que poner un ahumador aunque está en una posada no sé por qué le hago tan cerca y un tocadiscos hoy va a ver fiesta el derecho a añadir construcción y ahora tenemos una posada y ahora que me doy cuenta cada vez que me alejo esta cosa se hace más grande así que no hay problema con irnos tan lejos una enfermería y eso se hace un como enfermería con calderos macetas soporte no soporte para pociones y cama no pide mucho perfecto como esto puedo volver y hacer por ejemplo esta enfermería aquí enfrente porque conozco esta gente y puede hacer fiesta pero que está en la intensa aquí puede ser una enfermería aunque enfrente de los animales como que no es muy sano no importa encima de esto una maceta voy a poner un caldero por aquí digo un soporte de pociones por aquí aquí un caldero y una cama por aquí no es el mejor bueno hubiera deseado un mejor enfermería pero luego lo vamos a reformar seguramente añadir enfermería perfecto ya tenemos el rango de noble así de rápido se sube alcanza 1200 corazones de hecho tengo camas pero prefiero ir a mi cama ok chicos acá pasa algo raro y es que cuando estoy aquí tengo el rango de noble que cuando me voy un poco más hacia la derecha se habrá bloqueado bueno ok creo que ya he hablado con todos pero aún no llego a la cantidad de corazones que me piden así que puedo ir hacia otras cosas como ver si el dragón me deja su huevo vamos a ver si el dragón es bondadoso y me quiere dejar su herencia en las manos aunque antes de cualquier cosa quiero ver algo quiero ver algo y es que con esta cosa activa supuestamente y sin una caja para meter espíritus con este objeto puedo darle clic derecho a un espíritu y si no hay un lugar donde meterlo supuestamente debería recibir daño el espíritu y si muere el espíritu con esta cosa supuestamente pues también veo un montón de objetos aquí pero no los veo aquí está se rompió todo esto pasó acá quien ha roto esto cuando rompí la madera se rompió todo esto no creo wow ok pero lo que estaba diciendo es que si mato un espíritu con este anillo y no lo meto en un cofre supuestamente me tiene que lanzar un pulmito muy bonito pero 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 verdad no bueno no parece pues no al parecer se requiere un objeto que es completamente imposible de obtener por el momento porque necesito como cuatro cristales del end necesito dos frutas corus y para eso tengo que matar al dragón y para eso aún va a pasar un buen tiempo chicos pero no se preocupen porque ahora vamos a ver si el dragón se deja llevar los huevos hoy miren lo que me encontré por aquí este señor vamos a enseñar con mala o mala o mala casi muerto lo mate me dio un cubo perfecto me lo quedo y venimos por aquí tranquilos este hermano puede morir o quizás no porque no lo veo a ningún lado en el mapa y es lo que estoy viendo que se está moviendo entonces está loco está lo que hicimos no sé qué hace con su vida pero que me va a lanzar ok vamos a bajar por aquí si me la pego porque hay un poco de hierro que me va a servir un montón y lo bueno es que ya no me quemo hay lo malo es que la armadura también se va malogrando la armadura se va malogrando pero lo bueno de esta armadura es que creo que se regenera creo creo por alguna razón he visto que se había regenerado hace un par de días pero creo que era por ilusión e invisible no me debería y se imaginan que el trabajo se levanta que no voy por una zona que no me vea a nadie por aquí porque sé que si el dragón me mira estoy pero remuerto de hecho por aquí voy a dejar una waste on puede ser un área de 3 x 3 para poder aparecer acá 342 manzanas super chetadas para comer como si fuera comida ojo que no es poca cosa en en la etapa que vamos para el episodio 17 que estamos estamos muy adelantados ojalá que la serie no quede corta de verdad la capa de roca es enorme hay un poco de oro por ahí qué fue lo que me atacó algo me mató teniendo todos mis objetos incluso con manzana dorada casi me caigo en la lava ok chicos he investigado un poco lo que es un acechador de pesadillas y al parecer es una especie de hombre lobo y aparece de vez en cuando lo único malo es que perdí un par de cosas y creo que entre ellas fue mi cinturón ya no puedo castar nada así de la nada no sé dónde se metió mi cinturón pero ya no lo veo aunque y he cerrado esto para que no entre otra vez el acechador de hecho lo voy a poner aquí pero lo que sí me está preocupando un poco es que no veo ningún huevo de dragón estoy investigando un poco el dragón se está moviendo mucho de hecho no sé ni qué nivel sea voy a pasar un poco indirigentemente por estas zonas aunque sé que todos los mobs me están viendo y si hubiese un hueco estaría muerto ahora miren nada más qué bonito dragón está el acechador lo vieron esto es el acechador esto es el acechador literalmente de hecho le di un par de golpes antes de venir tengo aquí algo que hace daño lo termino de finiquitar de hecho tenía un espel que hacía que recoja objetos voy a ver que me dio garra de ese acechador de pesadillas bien esmeralda que se ve una vez cada nunca oro la pelá azul y ofrecitos no creo que tengan que matar este señor no como se obtienen los huevos de dragón ahí se ponió algo que murió creo o un baby un poco de su cobre y creo que ahora está pero molesto me lleve un poco de su cobre y ahora está pero molesto está enojadísimo el señor pero esa base se está rompiendo pero todo regreso a base como si como otra manzana por si acaso porque no sé dónde está la salida puede ser un hueco más grande para poder pasar por si acaso me ataca y me tengo que meter rápido me meto aquí yo me voy a acercar mucho como otra manzana de éstas está rompiendo aunque también me tengo que llevar su píritu en una caja no uy está su cola a ver lo que voy a hacer primero es ir a casa me voy a poner una buena armadura bienvenida a mí me da hasta la bienvenida el lugar que voy a dormir primero ojalá que alguno venga de verdad ojalá que no lo hubiera hecho el western un poco más atrás aunque lo que va a hacer es primero ponerme una buena armadura de ice and fire a life stealer lo bueno de life stealer es que vi un poco su coso y no era tan bueno lo vi un rato y como que no era tan bueno aunque me voy a quitar estos dos o poner esto y esto lo voy a guardar porque no lo quiero rehacer desde el número dejo aquí y ahora sí creo creo con lo que tengo o más o menos pelea quiero ver si está bien y es piel esperado aunque se puede mejorar se puede mejorar por ejemplo lo voy a probar con un caballo a ver si mejor o caballo aquí el caballito tú vas a ser mi muñeco de pruebas tienes muchos corazones y hago daño con esto hay no tomará con esto ya por aquí y todo el pasto que me está estorbando un poco disparo bien aunque hizo buen daño pero lo puedo amplificar aún con explosiones quizás la exposición haga daño ok vamos a probar con esto vamos a ir con el dragón gordo que de hecho lo podía configurar como global y no no veo nada quítame esto quítame esto medio lagazo a veces no sé si me ataca un espíritu uh, uh, está acá ok, se empiezan a romper las cosas y eso no me gusta espera, 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 que tengo un huecaso acá no lo había visto ok, pero el dragón si no lo veo no puedo atacar no lo veo, de verdad hasta ya perfecto acá no creo que me llegue a disparar y si lo hace no me va a bajar tanto vida porque tengo la armadura de dragón y me pude ir para atrás de hecho está rompiendo poco a poco pero para entonces creo que se muere creo que se acerque para que muera más cerca ok, está lanzando cositas ¿qué es eso? no, nuestro amigo el goblin va a estar aún a nuestro amigo ok, lo podemos revivir no, pero quiero tener el espíritu del dragón el espíritu del goblin de hecho, antes que nada antes que nada también voy a ir a casa vamos, vamos rápido rápido no podemos perder mucho tiempo el señor está llegando necesito aquí está la pistola de veneno pero creo que no llega hasta allá arriba pero por si acaso también lo voy a traer bueno un poco de fuego vamos esto ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? por favor claro no se envenena perfecto ok, lo único malo es que si lo mato tu espíritu va a estar allá arriba y si quiero subir el espíritu me puede golpear y desaparecer todo esto ya se convirtió en piedra o sea, en piedra está quemada tu ataque debe ser pero potente ok, le estoy haciendo muy buena cantidad de daño solo que me siento muy camper estando acá pero sé que si salgo voy a morir y voy a perder todo voy a comerme otra manzana ya que no sobran ok mientras estos ataques no me dieron a mí yo feliz ok al parecer no llega el agua y el fuego no se le va ya no logro verlo si se pone encima del bloque ahí sino que no lo vamos a poder matar no lo veo debería haber algún mod esto es algo que llevo pensando pero varios días debería haber algún mod que te permita comer instantáneamente porque demoras mucho en comer y para entonces ya estarás muerto apenas empiezo a atacar me voy para atrás bien ya se reposicionó el señor y se redesposicionó ahí está bien poco a poco disparamos para atrás disparamos atrás disparamos atrás uy ok tampoco me hace tanto daño tampoco me hace tanto daño el señor el tamaño nada más impresiona mucho ok poco a poco sé que el señor debe tener un montón de vida y el daño que le hago es muy bajo ya que como es un dragón su daño debe ser o sea el daño de quemadura debe ser muy poco pero por lo menos en medio corazón en medio corazón le voy bajando y por cada segundo sería un montón se murió se murió se murió se murió su espíritu voy a esperar su espíritu quiero su espíritu señores quiero su espíritu voy a subir de a pocos me voy a mantener a una buena distancia para que su espíritu no me golpee y nunca desaparezca se murió pero no veo su espíritu pero sí veo diamantes no hay espíritu ok ok perdí un lifestealer vaya me voy a traer una botella me voy a traer una botella pero súper rápido ojalá que no se me logre la carne me voy a traer una botella rapidísimo mi caballo está ahí voy a llevarme una botella nomás para llevarme la mayor cantidad de escamas posibles o creo que te puedes llevar la sangre y las esquemas escamas también no estoy seguro no estoy seguro porque tampoco quiero descubrirlo este dragón es importante creo ¿de qué nivel era? nunca llegué a ver su nivel dragón eléctrico nomás dice eléctrico y si quieren un dragón de fuego tres de estas normal y me llevo todo pero me jose hoy huevo huevo y escamas a montones ¿qué nivel era? nivel 5 el mayor nivel que hay déjeme guardar todo esto a ver a cambio de tres frascos tengo creo que tres lingotes necesitaría más de hecho tengo la mala suerte que justamente todo lo que me he llevado todos los dragones que me aparecieron eran eléctricos o eso sería buena suerte una mochila cactus ¿y quién estuvo aquí? creo que hubo aquí antes un mago porque veo cosas de mago y una mochila ¿estará creado así el juego? ¿estará creado así? o alguien se mete al servidor yo me llevo todo nomás no me lo creo auchi auchi déjame construir por favor gracias déjame salir de verdad que pesado los bichos estos gracias esmeraldas que son muy complejos de obtener vaya que ya me lo tengo que buscar bien creepers y todo eso no me preocupan creeper cargado eso sí que puede preocupar un poco perfecto busco por aquí no hay nada interesante en los cofres es verdad no parece ver nada interesante en los cofres el además como que me sobra un poco diamante yo por si acaso busco pero no encuentro algo realmente destacable general así esto ok chicos me encontré un canole canole dice quizá te encuentres con dragones y y y rufiantes como que es un canole es italiano y esta cosa que dice que la mochila de cactus también actúa actúa como un cactus real si estás se está lloviendo y y encima de la mochila hay un cielo despejado la mochila llenará los tanques vacíos con agua ok chicos yo por acá puedo ir dejando el episodio del día no puede tomar una bonita imagen del dragón pero lo que sí logramos hacer es finiquitarlo acá atrás tengo un par de amigos que me están que me están persiguiendo creo creo que muy amigos no eran bueno una ahí no llego a darles con este cursor de verdad así que chicos yo por aquí puedo ir dejando el episodio del día voy a estar sacando lo que haya por aquí esta cosa me da slimes justamente no lo sé pero chicos yo por aquí voy dejando el episodio del día espero que les haya gustado si es así simplemente regalarme un bonito like y nos vemos en el siguiente episodio chau chau nos vemos bye